Para bailar el caramelo Para bailar el caramelo Para bailar el caramelo Para rezar el rosario Mi hermano el que se murió Es de sierras en su lado No borracho como yo Para rezar el rosario De quien te he rendido De quien te he rendido Te adoré constante Huele en amarillo Huele en amarillo Huele en mi glasa Si la perletura Si la perletura Tú eres un día más Y donde no has podido Donde no has podido Mi amor habla la leche Si te hago un cariño Si te hago un cariño Me haces un desprecho Luego vas diciendo Luego vas diciendo Que mi amor es el Dios Es el caramelo loco Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Es el caramelo loco Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita De quien te he rendido Gracias por ver el video Gracias por ver el video